Con algunas excepciones, ha sido el que ha tenido la respuesta más emocional de la gente y ha sucedido en muchas ocasiones en diferentes países y eso para mí fue muy interesante, que sugiere la necesidad de revaluar su propia historia en el pasado. Me pasó en San Sebastián, me pasó en Alemania, que Alemania son los que más han trabajado en relación a su pasado y su identidad en el presente, pero bueno, eso ha sido básicamente así. Y bueno, hay también alguna gente que le cuesta una visión, hay un discurso confuso acerca de quien es la izquierda y quien es la izquierda y entonces se acaba Daniel y de izquierda y de izquierda y de izquierda y de izquierda, esto es como muy enredado porque estamos en una época de discurso enredados, de lo que se dice no es exactamente lo que tiene de contenido.